Hoy quiero presentar unas consideraciones preliminares sobre un tema que es sumamente complejo. No intento desarrollar esto en 10 minutos, pero sí establecer algunas observaciones que pueden servir para crear o construir un esquema que nos permita analizar y encontrar un sentido a lo que está pasando en los Estados Unidos de Norteamérica y cómo esto va a impactar la situación política en Venezuela. Sin la pretensión de agotar el tema, es algo que es de absoluta pertinencia porque cualquier cosa que pase en los Estados Unidos, como ya lo hemos dicho, impacta en el resto del mundo y seguramente va a impactar en Venezuela, además por las decisiones que están en este momento, que están en marcha. El cuadro que se está presentando en Estados Unidos, en mi opinión, es el derrumbe de un mito. Es el mito sostenido sobre esa creencia sacrosanta que desde la perspectiva del materialismo filosófico se podría decir que encaja perfectamente en la definición de un fundamentalismo democrático, donde por muchos años la sociedad política norteamericana se afianzó simplemente en esta adoración sacrosanta de una supuesta democracia, pero sin observar los rasgos degenerativos de este sistema republicano. Sin duda, el diseño original que hicieron los fundadores de los Estados Unidos de una república con pesos, contrapesos, con un sistema de separación de poderes, se estrella este diseño constitucional, se estrella con una realidad que es la realidad resultado de otro diseño que prácticamente venía asociado con esta estructura que es el estado de partidos. Entonces, si bien es cierto que en Estados Unidos hay un sistema republicano de pesos y contrapesos donde no es el pueblo quien elige al presidente, sino los estados de esa federación que envían a sus representantes y ellos deciden como parte de sus deberes y obligaciones de ser parte de esa federación, ellos pues están involucrados en la gestión política de esa entidad, de manera que son los estados quienes envían a estos representantes para escoger al presidente y existe pues toda una conformación que permitía pensar que esta separación de poderes que más o menos venía funcionando con relativa independencia y seguramente pues con muchos errores, pero que más o menos había, le había dado a los Estados Unidos una situación de estabilidad política, decimos estabilidad política prolongada en el tiempo. Bueno, como resultado pues de la inevitable, de la inevitable corrupción que viene consigo en la estructura genética del diseño de un partido político y de un estado de partido que degenera inevitablemente en clientelas, en compromisos, en componendas. Bueno, por mucho tiempo pensamos que Estados Unidos era inmune a esas perversiones del estado de partido, pero la realidad nos ha demostrado que el imperio norteamericano está enfrentando quizás una de sus peores crisis en este momento y digo una de sus peores crisis porque esta crisis, aunque en este momento no lo es, podría llegar a ser una crisis terminal del imperio norteamericano. Existe un agotamiento, signos evidentes de agotamiento de lo que podríamos llamar esa capa conjuntiva y cortical, la capa conjuntiva es lo que sería pues toda esa estructura burocrática, el estado mismo, ¿verdad? La capa cortical sería pues el factor militar, aun cuando Estados Unidos tiene, todavía mantiene una posición importante en el mundo de influencia, de ventaja en lo económico, por el papel predominante que ejerce el dólar y por su influencia pues en los mercados mundiales, internamente es evidente que hay un agotamiento y este agotamiento se hizo más evidente con las últimas elecciones. Las últimas elecciones demostraron que no hay una separación real de poderes, que no hay la voluntad política de defender la nación norteamericana frente a intereses por años, por el contrario, factores internos de la política norteamericana entran en juego y se ofrecen para hacer fichas de otros imperios, por ejemplo el caso de China, el mismo caso de Rusia, que en mi opinión pues resultan los grandes beneficiados de toda esta situación. Producto de estas elecciones, por supuesto, hay que hacer referencia al impacto que significó Donald Trump ganando las elecciones del 2016 porque estamos hablando de una persona que no venía de la clase política tradicional. De alguna manera Trump sintetiza el planteamiento de millones de norteamericanos y de importantes sectores conservadores y de la derecha norteamericana que ven con preocupación como Estados Unidos comienza a desmoronarse como potencia imperial frente a la digamos a la agresividad pues que demuestra China, a la intención que tiene Rusia y esto ocurre simplemente porque hay una degeneración de la calidad del trabajo que está haciendo esta clase política para proteger su propio diseño de Estado y su propia nación. Por eso toda esta situación que es completamente inédita, por lo menos en la política norteamericana, donde las grandes corporaciones de medios de comunicación se alinearon definitivamente con un candidato, el candidato demócrata, donde las grandes corporaciones que controlan las redes sociales decidieron ejercer sin ningún tipo de consideración legal la censura, bueno todo esto configura una situación que es totalmente novedosa en los Estados Unidos. No hubo un poder, ni siquiera el poder del presidente de la república, no hubo un poder judicial que pudiese enfrentar la agresividad de estas corporaciones de medios de redes sociales, simplemente se ha creado un desbalance. Esta situación seguramente no solamente se va a mantener sino que va a aumentar. No voy a entrar en las consideraciones digamos al detalle de lo que no hay la menor duda. Yo no puedo decir acá que tengo las pruebas de que hubo un fraude, pero lo que sí veo es que existe una cantidad de situaciones que nunca fueron examinadas por los tribunales de la república, que nunca fueron examinadas por el poder judicial. Se pone en evidencia acá pues un entendimiento ni siquiera tácito, evidente entre el partido republicano y el partido demócrata para tratar de mantener pues esta situación de status quo. Vimos pues como Trump con, aun cuando mantenía una posición berigerante, bueno, resultado inusual pues ver a un presidente de los Estados Unidos prácticamente a merced de otras fuerzas, de otros poderes y lamentablemente también a merced de otras potencias internacionales. Me refiero específicamente al caso de China. Lo que se ha presentado, yo lo expliqué también hace unas semanas en el mes de diciembre, los invito a buscar en este canal ese video, es lo que en mi opinión sería la construcción moderna de cómo es un golpe de estado, versión siglo XXI, versión 2021, donde se produce un alineamiento y realineamiento de fuerzas importantes que influyen en la decisión política. No importa que más de digamos 70 millones de personas hayan apoyado a Trump, lo importante es que quien debía firmar pues las certificaciones de los votos fueron de manera conveniente alineados pues con la causa de Biden y simplemente en aras de este tipo de formalismos se produce una decisión plagada de cantidad de denuncias que nunca fueron examinadas, plagada de impugnaciones que nunca fueron resueltas y la razón por la cual no fueron resueltas no es ni siquiera atendiendo al mérito de la denuncia misma, sino por cuestiones de procedimiento, o sea, aspectos de forma. Bueno, voy a exagerar, pero de pronto había que colocar, había que hacer la impugnación en papel blanco, ustedes lo enviaron en papel amarillo. Es una exageración, pero en realidad hay una serie de observaciones desde el punto de vista de la forma, de los procedimientos que fueron alegadas para que estos jueces federales y jueces estatales nunca examinaron el fondo de la denuncia. De manera que estamos frente a una sociedad norteamericana que está profundamente dividida. Estamos frente a unos poderes públicos donde hoy el poder ejecutivo se inaugura en la persona de Joe Biden, pero que es un poder ejecutivo que está cuestionado y que no cuenta con el reconocimiento por lo menos de la otra mitad de la gente que votó. Si asumimos, si damos por cierto, pues los resultados que respaldan esa esa juramentación que va a ocurrir en el día de hoy. Estamos frente a un poder legislativo que está entregado pues a sus propias ambiciones burocráticas. Estamos frente a una clase política que lo que quiere es, como dicen en inglés, pasar la página y entrar en una situación de normalidad. Esta situación de normalidad no es previsible porque existe una situación de quiebre, de ruptura internamente en lo que es la estructura política de la nación norteamericana. Estamos hablando de una clase política que comienza a mostrarse y las personas que se comienzan a anunciar como posibles miembros de esta administración de Biden, pues son personas que tienen vínculos directos con el Partido Comunista Chino, que atienden a una política que apunta al desmembramiento de la nación norteamericana. Esto es algo que seguramente habrá que examinar en mayor detalle. Y este descalabro de la nación norteamericana como resultado de la influencia tóxica de ese estado de partido que decide truncar una elección y por la fuerza, pues prácticamente a golpe y porrazo decide imponer este resultado. Esto va a tener consecuencias muy importantes en el mundo. Internamente, no tengo la menor duda de que esto debilita la situación de los Estados Unidos, habrá fuerzas que tratarán de revertir el curso. No es fácil porque ya hemos visto que desde la propia estructura del estado norteamericano existen estas capas conocidas como el estado profundo que tienen una agenda propia y que no necesariamente es la agenda del presidente de los Estados Unidos. Toda esta situación va a impactar la situación que se vive en Venezuela. ¿Qué podemos esperar de una administración de Joe Biden? Bueno, podemos esperar que se inicia un proceso más de negociaciones políticas que esta vez van a involucrar una vez más a la falsa oposición y al gobierno de Maduro. Ya los venezolanos tenemos más de 20 años de experiencia en materia de negociaciones. Ya sabemos que las negociaciones siempre se traducen en tiempo que gana el chavismo. El chavismo ha logrado reeditar con absoluto éxito, hay que decirlo, la estrategia cubana, que es cada día que van acumulando es victoria, cada día es victoria. Entonces, es ir estirando la arruga. Venezuela es un país que está prácticamente destruido. Es una nación que comienza a ser acosada por reclamos de punto de vista con sus vecinos, reclamos limítrofe, los problemas que hay, por ejemplo, con Guyana, los problemas que vamos a tener inevitablemente con Colombia. Pero al chavismo esto no le importa. El chavismo lo que le importa es sostenerse en el poder y para sostenerse en el poder cuenta con el apoyo de la falsa oposición colaboracionista que preside Leopoldo López, que ahora se va a entender en los mejores términos con la administración de Joe Biden, quien utilizando, pues está ejercitando el pragmatismo político norteamericano. Parece que ya anunció que va a reconocer a Juan Guaidó, pero claro, reconocen a Juan Guaidó en el papel, desde el punto de vista retórico, desde el punto de vista administrativo, para que sigan usando grandes cantidades de dinero. Pero desde el punto de vista de la política real, Estados Unidos se sigue entendiendo con el gobierno de Maduro. Esto es algo que también, pues en su momento habrá que examinar, porque son estos elementos los que comienzan a incidir desde la perspectiva de la política norteamericana en la política de Venezuela. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Pues que vamos a entrar en otro proceso de desgaste para quienes estamos tratando de luchar por lograr una ruptura política en Venezuela, pues el tener a estos interlocutores que ahora se les da estatus oficial desde el nuevo gobierno norteamericano, pues establece una situación de una aparente normalidad, de ir, de tratar, ya lo han dicho los representantes de Joe Biden, ellos van a intentar un esquema de aplicar sanciones selectivas a unos chavistas sí, a otros chavistas no, de acuerdo a las conveniencias que estos empresarios chavistas hayan establecido con los elementos de la falsa oposición, ellos tienen la esperanza de que esto termine en una negociación que conduzca a que, no a la caída del chavismo, que es la, 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 digamos la, que esto, digamos, sería la revelación. Esto, lo que ellos aspiran es que conduzca a la salida de Nicolás Maduro como jefe del gobierno, dejando intacta la estructura mafiosa, política, militar, financiera del Estado chavista, agregando algunos elementos de la falsa oposición y lo cual se representaría a los venezolanos como una ofrenda a la democracia. ¿Qué recursos nos quedan los venezolanos? Nos queda seguir luchando, nos queda seguir resistiendo. Por lo tanto, tenemos razones para pensar de que esta es una política que está condenada al fracaso. No habrá salvación para Venezuela mientras estemos en manos de chavistas y de falsos opositores. De manera que la realidad es mucho más potente que el plan que puedan tener Diopoldo López y la gente de Joe Biden y la gente del chavismo, que todos están celebrando este nuevo cuadro político en Venezuela, pero ellos creen que esto es algo donde Venezuela se puede aislar de lo que está pasando en el resto del mundo. Además, que el proceso de acelerado, de destrucción de la nación venezolana, pues nosotros pensamos que va a precipitar y a provocar decisiones que posiblemente van a tener que ser revisadas por los mismos Estados Unidos. No somos optimistas en cuanto al papel preponderante que va a jugar Estados Unidos en las próximas décadas, pero esto pues estamos hablando de un proceso de desgaste y de deterioro que va a tomar mucho tiempo. Inclusive se abre la posibilidad de que existan fuerzas internamente que traten de revertir este curso y que en esta nueva regrupación posiblemente haya nuevos desarrollos sin descartar, por supuesto, y es un tema que tendremos que examinar también en el futuro, confrontaciones desde el punto de vista civil entre sectores de la población norteamericana que comienzan a sentirse directamente afectados por esta nueva manera de dirigir el Estado norteamericano. Para los venezolanos se trata de seguir con atención lo que está pasando en los Estados Unidos, pero también no perder de vista que este nuevo capítulo que se inicia de luna de miel entre el gobierno de Biden, el chavismo en Venezuela y la falsa oposición es una política que está condenada al fracaso porque lo único que persigue esa política desde el punto de vista del chavismo es ganar tiempo, desde el punto de vista de la administración norteamericana será crear una apariencia aureolar de paz, que no es así, que es inexistente, y para los falsos opositores una nueva oportunidad de seguir robando y de seguir saqueando en nombre de su actividad política. Temas que tendremos que seguir discutiendo en los próximos días y que seguramente ocuparán nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Gracias por ver el video.